Música 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 Hola que tal amigos como estan? Muy bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog Por aqui empezando el vlog Con mi bailarina Música Sus acompañantes Música Mira no baila no baila La Sasha si baila Ay mi amor Música Eso Dando show la Sasha Obvio Palmas palmas eso para el pianista Música Estas haciendo una pista Música Música Pobres Música Música Que exit Que vamos a comer hoy ? No se todavía que voy a cocinar Después de movir al mercado Los rec toutes Pensaba potrzebna cocinar unos ravioles en salsa del Sobuco Puede ser chicas Y un putin Y un putin que también Podria ser no A todavía Pero son teneores No se Quizás no near Quisás no Viste a lo pobre O bien pobre Pobre, así chiquitito. Con huevo de codornica. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo están? Sí, yo sé que me extrañan. Ya, mira, yo voy a actuar como los suscriptores, ¿ya? ¿Cuándo vas a subir vlog, Nelly? Ah, este... Muy pronto, no se preocupen. Ya, en cualquier momento me voy a conectar con usted. Porque yo también los extraño, ¿no se sabe? Pero Nelly, siempre dicen lo mismo. Sí, lo que pasa es que cuando justo voy a editar, algo pasa y entonces es ahí donde... Tiene problema. Entonces no se preocupen. En cualquier momento, en cualquier momento, si no vas a desesperar, ahí va a estar. Pero Nelly, ¿siempre te pasa algo? Sí, es que si no me pasara algo, imagínate, no fuera normal mi vida. Siempre tiene que pasar algo en mi vida, ¿me entiendes? O es mi hijo, o son mis perros, o es mi esposo, o es la gente, los contratos que tengo de show, todo. Pero graba todo, entonces, PNelly, graba todo, todo. Graba todo, de una vez. Es ahí el problema. Mi celular no tiene memoria. La celosa, la Sasha, oye. Vamos a presentarla, vamos a presentarla. ¿Ten que me peló la cabeza, chica? Señores, señores, con ustedes es Sasha. No te bote, no te bote. La obsurfadora. Y la bebe Sasha. Soy de mi amor, señorita. Hijito, ven, papá, yo te enfoco a ti, papacito. Es la Sasha espesa. Le gusta, cariño. Le gusta su cariño. Esto puso. Nari, nari, nari. Ya está. La Sasha espesa. Amigos, ahí me pica la cabeza, así que me rasco, porque en piojos. No, tiene piojo, dice la otra. Tiene piojo, o si no tiene piojo, tiene garrafatos. En Machu Picchu me quemé la cabeza, chica, porque me peiné como me ardía. Y ahorita está que me... ¿Y por qué me hacía? ¿Anda con gaspa? No, es lo que me ha picado. Me he quemado, está que se pela. ¿Y cómo se se llama? ¿Una espétera? No, chica, esto quema con los mierdoles ahí. Me puse protector en la cara, porque está que ahorita que me rasco y está que me arde igual. Es que me he quemado el mapín. Por aquí tenemos un Audi. Aquí, los que iniciaron el incendio, que incendió la casa de Nelly. ¡Oh, ya sacaron todo, no! ¡Qué hermosa vista tenemos! Ajá, ese de aquí, pues aquí se incendió una maderera ilegal, creo que era. Y pues ahí te quemaron la casa de la Nelly, pues no. Y nos hicieron cargo, ¿no, amiga? No, es más, construyeron para así, trabajando, me parece que sé. Y dice que no hay nada. No hay nada, no hay nada. La señora, la dueña, desapareció, nunca se acercaron a mí, nunca me dijeron, ¿sabes qué? Al menos te vamos a apoyar con él, nada. No, dijeron a mí que era la culpa de Nelly, que ella viniera el incendio. Yo hice para que se prenda. ¿Cómo? Una vida, encima era mi cumpleaños. Y pues sí, le incendió también el vecino un poco, ¿no? Miren, ahí también se quemó todo. Oye, oye, pero ¿sabes qué? Pero gracias a ese incendio, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Se me han quemado cosas muy importantes y quizás no tenían valor monetario, pero sí valor significativo. Todo el maquillaje que te mandé justo antes de que se hiciera en tu casa. Katy me había mandado así, un bolsón de maquillaje y ya sabes que a mí me encanta maquillarme, pero todo se quemó. Y mi vestido de matrimonio, mi arco, un montón de cosas, ¿no? Fotos del recuerdo. Pero gracias a ese incendio he podido te echar la casa, ¿no? Quedé endeudada, pero... Y todavía sigo endeudada con bastante... Pero ya tenemos acá... Al menos se ve mejor, gracias a Dios. Sí. Así que ahí vamos poco a poco hoy. Ya vamos construyendo cosas poco a poco. Tenemos piso, de verdad, ahora. Tengo un hermoso esposo. Ahí voy, ahí voy. Trabajador. Presúme tu esposo, presúme tu esposo. Quiero presentarles a mi esposo. Bueno, ya lo conocen algunos, pero les voy a presentar. Tony Vargas, mi amor, por favor, preséntate. Un excelente músico. Pianista. Ahorita está trabajando, está haciendo sus pistas. De las cuales él vende, ¿no? También puede hacer pistas para los que hacen YouTube, de repente Katy. Yo le he dicho que me haga una, Tony, una pues así de, ¿cómo se llama? Yo te dije de andino, un andino quiero yo para mi intro. Pero qué, o sea, como sonido así, ¿cómo se llama? Sí, como sonido andino. Sí, así. Claro, pues, ahora mismo. A ver, toca, 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 100 dólares. Que se toque unita para ver, pues. Mi amor, cuarto, 100 dólares para ella, ¿no? Ya, para ella 100 dólares. Milo, ¿tú qué opinas que le está cobrado 100 dólares tus padres? Mira, mira cómo se va a ver Milo, de él. Mira, 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 mira. ¡Ay, si lo buscan nada! ¡Ay, si lo buscan nada! ¡Ay, si lo buscan nada! ¡Bravo! ¡Bravo para tu padre Milo! ¡Qué guapo, mi Milo! Mi amiga Maggie se lo quiere llevar a Canadá, pero la Nelly no lo quiere soltar. Mira, yo hice una pista así como tú quieres. Ya, a ver. Así como que son sonido de quena, esas cositas quería yo. Pero la pista ya está hecha. Ya, ya. Escúchale la pista. ¡Dale, mi amor! Lo distorsionó, ¿verdad? Para que no lo puedan agarrar. ¿No? 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 ¿Por qué para que no lo sea? Tú... ¡Dale, mi amor! ¿No? Tú... ¿Qué guapo, tú? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A dónde? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, & Sorado! ¡Suscríbete! Tu hermano ya comió, ¿dónde se va? Ya, bonito ya. Nos vemos más ratito. Está suave el pato. Muy poquito el frijol. Demasiado poquitito. Más arroz. Frijol hay, un poquito de frijol. Ya nos vamos, come mi amiga la Nelly. Nelly. Andrieta. Ya. Se va adelante la Andrieta para que vea cómo maneja la Nelly. Ahí sí. Imagina que se va haciendo algo, mi amigo. ¿Dónde está mi mamá? Oh, she's riding it. Vamos, mamá. ¡Suscríbete al canal! la casa dice mi mamá, quiero un vestido ese vestido al medio me gusta, es hermoso religioso, religioso lo voy a preguntar al policía no, 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 no no, 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 no aking energy calor, no nelly, calor andrietta, how is the weather mi primera vez probando queso helado, está muy rico Aquí lo ven, al costado de la cochera Rico Ocho solcitos, chiquitito El precio, pero es que está rico también, ¿no? Sí, está Está rico ¿No quieres uno? No, hija, mira su gasto Si, es lo bonito, sí, pues Bien artesanal ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Un carro! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Hemos venido para que Maggi trabalhe caballos aquí. Llegamos. Gingis, ¿tú también vas a caballar, no, amiga? Obvio, voy a caballar mi caballo. Ella dice que va a caballar con ti. ¿Sí? Yo quiero un pony. Ella era un pony, ella dijo. Obvio, para mi talla. Escondiéndonos del calor aquí, ¿no? En la sombrita. Rico. Amigos, les contaremos que estábamos en el lugar equivocado. Estoy grabando con mi celular, por si acaso. Y estábamos arriba, y era más abajo. Hola, acabamos de hacer una llamada. Hola. Vamos a bajar, pues. Ay, mira, hay comida. El rancho de los caballos. Aquí es, creo, eh. ¿Aquí? Más allá. Ah, no es más allá. Ok, llegamos. Aquí era, amigos. Ahora falta que no sea aquí y seamos al fondo. Ok, hace rato estábamos allá, por allá. Y aquí es otro. 30 soles, media hora, 61 hora. Bueno, amigos, ya llegamos aquí, si era aquí. Maggie se está cambiando. Tengo calor. ¿Tienes calor, amiga? Calor, encima está que me pica todos los mosquitos. Estuvo río. Ok, Maggie va a tener que esperar 45 minutos, porque como no hicimos reservación, hay unas personas antes de ella. Pero igual el señor cuando le llamé me dijo que normal podía venir y pues era por orden de llegada, así no tenía reservación. Vamos a esperar 45 minutos y pues mientras ella espera, aparte de eso, agarra, creo que va a montar una hora y nosotros vamos a irnos a comer con la Nelly y mi mamá. Pero voy a esperar que Maggie se cambie, porque está que se cambie de ropa para echarle su bloqueador solar y ya nos vamos ya. Pero, amigo, atienden en el otro lado de aquí, la atención. O sea, me refiero que vienen, te hablan y se van. O sea, no te dan una explicación como que así, como que larga, no, mira, ¿sabes qué? Tanto es así, tienes alguna pregunta. Nada. Nada. Venía el chico, le digo, sí, chico, ¿cuánto? En 45 minutos se va, pero le digo, ven, pues, explícame mejor, le digo, así, como es, realmente vamos a dar 45 minutos, ¿no? Ay, amigoso. Y lo vi en TikTok. En TikTok se veía todo bonito, todo así bonito, pero no la atención. No sé si, no sé, la atención está, no sé. No te explican muy bien las cosas. ¿Estás listo? Maggie, ¿estás emocionada? No. ¿Por qué? No, estoy just kidding. Este es el lugar, ven. Rancho de los caballos, lo encontré en TikTok. ¿Qué te dice? ¡Hey! ¡She's calling you! Ya, por favor. Mientras la Maggie está cabalgando, nosotros nos hemos venido a comer pescado. ¿Por qué Maggie no come pescado? Miren, por allá tienen el pescado. ¡Pesco! Don Eli, del mar a tu boca. Miércoles, 90 soles. ¿Cocinado? De hecho, ya, pues. Tandrieta hubiera venido y hubiera querido ver los peces, los pescados, ya diga. ¿Ese qué es? De cabrillas. La de acá es el 25 y la de acá es el 30 un poco más grande. ¿Tienen su dieta? Hoy día no hay dieta. ¡Wow! ¡Nelly! ¡Qué rico! ¿Cuántos son nuestros platos, Chirri? ¡Sí! 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 Ya terminamos de comer y Nelly no se puede parar, dice. No se puede parar. Me han hecho pecar hace tiempo que no me conocía nada. Amigo, ya recogimos a Maggie por esta. Mi mamá, la Nelly. Y, pues, nada, ahora nos vamos a Gamarra. Ok, solo nos caminando a Gamarra. ¡Fiesta! ¡Están enamorando, hombre! ¡Están enamorando, amigos! ¿Quién fue? ¡Ah, están enamorando, hombre! ¡Inauguración! ¡Están saliendo motos! Por aquí Maggie comiendo en Gamarra. ¡Está enamorando su emoliente de su esquina en un carro de la esquina! ¡Uuuu! ¡Uh, uuuu! ¿Puedo ganar el agua? Maggie, probara la esta. Ok, ok. Maggie, eso es tuyo. Ok. Probara la esta. I actually like it, it's a weird flavor, but it's good It's quinoa You can't do it You can't do it You can't do it Yes You can't do it Yeah, yeah, yeah Friends, we're back from Gamarra, we've been back in bus We've been sleeping And Maggie, we didn't sleep at the bus Oh, we did Because friends, the train was full, Maggie, the train was so cold It was like, I don't know how many people, hundreds It didn't go to the bus, so we didn't come in bus Now we're here at Leader Cesar's and we're not going to go to the house We're at Leader Cesar's There's a motorcycle It's going to be your first time in the motorcycle I know, I'm so excited I'm just going to save my battery for it I want to take a photo with me in the car And who? Ma? I want to take a photo, sleeping Ah, my mom has filmed us sleeping Ayla, I'm going to say that the video is missing Bye! Bye! Okay, friends, we've arrived Finally I'm with my camera Ugh! It's the day of the day, friends It's the day of the night We've just arrived at home We're already going It's Sunday morning It's Saturday It's our last day We'll sleep I don't know Because we have to be at the day We'll be at the airport But let's see if I'm leaving the vlog I've been recording a little bit I don't know what I'm going to do But... Probablemente dormir Jajaja